El mundo ya se divide entre los fanáticos de TED y los que todavía no lo conocen. Yo ya soy fanático. ¿Por qué me decís? Imagínate una charla sobre el origen del universo. Después otra de un visionario de los eventos musicales. Después otra de un líder de los pueblos originarios. Otra sobre lo último en energía renovable. Pensá en un tema que te interese. Seguro vas a encontrar charlas dadas por gente increíble, apasionada, que piensa y que hace cosas para el asombro. TEDx es la versión local de TED. TEDx es la versión local de TED. Gracias.